¡Soul Calibre 6! 1585 d.C. Kilik, parte 1. Las enseñanzas de Edgemaster. He worked hard, learning secret techniques for resisting the cursed sword, Soul Edge, in preparation for one final battle. ¡Soul Calibre 6! ¡Soul Calibre 6! ¡Soul Calibre 6! ¡Sí! Kilik, parte 2. Luchando contra el demonio interior. Con las palabras de Edgemaster grabadas en su mente, Kilik continuó con su extenuante entrenamiento. Bueno, entrenamiento diario. A veces, mientras practicaba, recordaba las lecciones que el maestro le había enseñado. No es por nada, pero desde mi punto de vista, Edgemaster es, sin duda, un gran maestro. Pero, su forma de... de dar las lecciones es un tanto... enrevesada. ¡Suscríbete al canal! Si, si no, no puede ser tan preocupado o sin duda, no puede ser tan preocupado. No puedo combatir en el mundo. Eso es lo que me parece que el profesor no lo haría. Siempre ha sido alguien muy avispado. 1586 después de Cristo. Kilik. Parte 3. Entrenamiento con Maxi. Cuando Maxi se unió a él en el viaje, Kilik recordó por primera vez en mucho tiempo lo que era vivir con alguien. Para Kilik, entrenar a diario era como respirar, pero Maxi lo miraba como si nunca hubiera visto nada igual. No lo hice. Vaya... Y para que Maxi se fije en un tío... Sin duda tiene que ser alguien excepcional. Más que nada porque ya conocemos a Maxi. Y sabemos lo mujeriego que es. Yo ahí dejo caer la idea. ¡Oye, oye! ¿Está seguido por el meso? Ah, es la derecha. No, 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 no. Y... No tendremos que ganar de 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 ganar. ¡Suscríbete! ¡Vamos, lo hago, dale! ¡Gracias, me voy a hacer esto! ¡Hetiga! ¡Hetiga! ¡Hotía! ¡Hetiga! ¡No, pero no puedo jugar! ¡Hetiga! ¡Listo! ¡Venga, me dignity! ¡Los dos, claro! ¡Pack! 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 ¿Qué? ¡Pack!!! ¡Se acuerda! ¡Pack! ¡Meergias! ¡Ahora! ¡Agosteo! ¡No dejaré que ver este modo! ¡No dejaré que perdiera un mal me gusta! ¡Pero tiendo que no os orara a mi! ¡No he oído de que tu amigo fuera de esta forma! No, no, no. Sin embargo, si hay que recuperar una cosa, eso es lo que supone que a mi mismo. Pero, ¿me escucha? No, no, no. ¡Déjate, déjate! Es una cosa que me gusta mucho más que si tu entiendas. ellos. Ah, sí, algo muy normal y tal. 1586 después de Cristo, Kilik, parte 4, entrenando con Xianghua. Xianghua se había unido a la expedición y desde entonces Kilik podía practicar el estilo de lucha Lin Shenzhou. Mientras practicaba con ella, no podía dejar de acordarse de Xiangliang, por lo que sus sentimientos se complicaron todavía más. ¡Ah, pobre Kilik! ¡Pobre, pobre Kilik! ¡Pobre, pobre Kilik! ¡Pobre, pobre Kilik! ¡Ah, claro! ¿Esto es un equipo de lucha Lin Shenzhou? Ah, no tengo nada más詳ica de lo que tengo que hacer, pero... Bueno, vamos a probar. ¿Puedo pedirle un placer? Sí, por favor. Tranquila, sí, por favor. Para mí, a ver. ¡Hasta la edad de la tragedia! ¡Cada la edad de la policía! ¡Cada la edad de la policía! ¡No te pierdas! ¡Es probable que no nos dé este asunto! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Se ha puesto en la edad de la toalla! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Punto! ¡Vamos! Espera! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, ya! ¡No! No recordé que no me he podido meterle a la mesa de ti en el hotel. ¡Pero no lo hagas! ¡Pero no lo has pasado! ¡No lo has hecho para que la gente se acerque! ¡Pero no lo hagas! ¡Es una parfois más fácil! ¡No lo has hecho para ello! ¡Pero no te lo hagas! ¡No lo has visto para él! ¡No lo has visto para ellos! ¡Los del primer vamos! ¡Pero un poquito! ¡Poder! ¡Dios! ¡Polestaré todo! ¡Predad! ¡Vamos! ¡Predad! ¡Dios! ¡Predad! 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 ¡Gracias! ¡Predad! Sí, escuchamos... ¡Nos has quedado con la falta de guerra! ¡Ah! ¡Estamos perdidos! Pero es que la compañía de Kirito es un poco fácil. ¿Es fácil de hacerla? ¿Qué es lo que está haciendo? No, no es así. No, no, pero... Uh, creo que... Hay que ser una cosa que se puede hacer. ¿Puedo decirte que me voy a dar un chico? Así es... Aunque no se puede hacer el truco, no hay que hacer el truco. Es decir, hay que ser una buena decisión. Hay que ser una buena decisión. Pero también hay gente que le crece, en realidad... ¿Has escuchado un poco de Kili-Ku? Sí, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si, esto se trata de un mundo en mi mundo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que hay un poco de concentración, ¿verdad? ¡Hm! 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 King, parte 5, el Grupo Saventura. Gracias a la colaboración de Maxi y Sian Hua, el entrenamiento de Killik comenzaba a dar resultados. Pero no estaba claro si realmente podría usar sus habilidades, ya que la tensión se apoderaba de él a medida que se acercaba al combate que tanto había esperado. Y no me extraña, porque... ...viendo lo que está por llegar... ...sin duda las dudas... ...pueden ser un gran enemigo. ¡Oh! ¡No, no! ¡No me extraña la oreja de los chicos! ¡Que! ¡No! No me extraña que el peinillo. ¡No me extraña! ¡Vamos a llorar! ¡Buenca! ¡Vamos a guardar! ¡Buenca! ¡Buenca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lagartitos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te toca! ¡Eres el siguiente! ¿En serio? ¡Quieto parado ahí! Vale. Me está empezando a cabrear. ...¡¡¡H maldito!! ¡¡H maldito! ¡¡H maldito!! ¡H maldito!! ¡H maldito!! ...¡H maldito!! ...¡Un golpe de golpe!! Una vez que está cerca de una guerra. Yo creo que estoy como de acuerdo. Todo esto está bien. A lo mejor creo que lo haremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sin duda hacen un gran equipo! ¡Vaya que sí!